¡Hey! ¿Qué onda? Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien ahí en casita. Yo soy Diego y el día de hoy quiero mostrarte cómo podemos hacer un cubrebocas de una manera fácil y sencilla. Además de que este cubrebocas va a ser funcional y reutilizable porque lo vamos a poder lavar. Lo vamos a hacer con materiales que seguramente ya tienes en casa y lo vamos a poder hacer a mano o a máquina como tú prefieras. Este tipo de cubrebocas pasa la prueba del aerosol. Así que si quieres saber cómo puedes hacer un cubrebocas de una manera fácil y sencilla quédate viendo este video para que veas cómo me fue. Bueno, en esta ocasión lo único que vamos a necesitar va a ser un rectángulo de 25 por 15 centímetros. En este caso también puede ser de 10 pulgadas por 6 pulgadas si lo que tú haces es trabajar con pulgadas. Bien, ¿qué vamos a hacer con este rectángulo? Lo único que vamos a necesitar van a ser dos telas y vamos a cortar un filtro. En este caso yo prefiero utilizar un filtro de algodón. Además de que también vamos a estar utilizando dos tiras de elástico de 18 centímetros aproximadamente o de 7 pulgadas. En este caso estoy utilizando popelina de algodón o algodón camisero que es el mismo que se utiliza para las camisas. Y para el filtro voy a utilizar pellón de ese que es hidrofóbico. Una vez que ya tengas dos piezas cortadas lo único que vamos a hacer es colocar una pieza de algodón sobre la otra y colocaremos el filtro por encima, de esta manera. Una vez colocados vamos a tratar de atorarlos con alfileres. Es importante no colocar los alfileres en medio del cubrebocas ya que podemos correr el riesgo de perforar nuestro filtro. Únicamente lo vamos a hacer por nuestros márgenes de costura como te muestro en la imagen. De esta manera. Voy a darle la vuelta para poder colocar mis elásticos. Voy a tomar mi cinta elástica y la voy a colocar a un centímetro debajo de mi borde de costura. Solamente voy a levantar una de las capas de algodón y voy a colocar el elástico en su interior recordando que tengo que dejar un centímetro. Lo vamos a atorar con un alfiler y vamos a hacer exactamente lo mismo con las cuatro esquinas. Acuérdate que tiene que ir el elástico por la parte interna entre las dos capas de la tela de algodón. Atoramos con un alfiler y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro elástico. Una vez que tengamos nuestros cuatro elásticos acomodados vamos a proceder a coser todo lo que es la orilla de mi cubrebocas a un centímetro. Estas medidas que yo te di ya tienen margen de costura de un centímetro entonces únicamente lo vamos a hacer a un centímetro hacia adentro. Esta costura la podemos hacer a mano si es que se te facilita a ti. Solamente vamos a insertar la aguja pasar nuestro hilo doble y al final del hilo vamos a hacer un solo nudo teniendo el hilo doble. Vamos a colocar nuestra costura de un centímetro hacia adentro y solamente lo único que vamos a hacer es arriba y hacia abajo pasar la costura va a ser una costura recta sencilla pasando la aguja por arriba y por abajo como te muestro en la imagen. De esta manera vamos a tratar de continuar toda la orilla del cubrebocas uno por arriba uno por abajo así hasta terminarlo con una costura recta todo el borde del cubrebocas en mi caso yo tengo una máquina de coser entonces prefiero hacerlo a máquina de coser también si tú tienes en casa lo puedes hacer de esta manera recuerda coser a un centímetro del borde por todo el margen del cubrebocas excepto por una pequeña parte que vamos a dejar una vez cosido el cubrebocas si te das cuenta cosí todo el margen excepto una pequeña parte que es por donde le voy a dar la vuelta antes de dar la vuelta vamos a proceder a cortar todas las esquinas esto para evitar que la tela se haga bolas cuando le demos la vuelta al cubrebocas vamos a hacer esto con las cuatro esquinas una vez cortadas las cuatro esquinas les vamos a dar la vuelta ya que le di la vuelta a mi cubrebocas de esta manera vamos a proceder a plancharlo una vez planchado a mi cubrebocas vamos a colocar dos pinzas de esta manera únicamente voy a tomarlo de esta manera voy a hacer una pinza y la voy a atorar con cubrebocas con alquileres lo mismo del otro lado tiene que quedarte de esta manera una vez cosido vamos a coser por toda la orilla y vamos a rematar las pinzas que hicimos o el tablón con una costura nuevamente lo puedes hacer a mano o a máquina una vez terminado todo el margen de costura tiene que quedarte de esta manera del derecho y del revés si te das cuenta tiene que expandirse de esta manera y terminamos y así es como queda nuestro cubrebocas ya lo único que tenemos que hacer es colocárnoslo detrás de nuestras orejas y extenderlo recuerda que para poder utilizar un cubrebocas adecuadamente lo único que tenemos que hacer es tapar desde nuestra nariz hasta nuestra boca la verdad es que tiene muchísimo juego no se nos dificulta nada al hablar y tampoco te va a costar trabajo respirar espero que te haya gustado este video si fue así regalame un like y si te gustaría que hablábamos sobre otros temas de costura déjamelo aquí abajo en los comentarios a ver y estaremos subiendo videos próximamente chao